Seguimos en... Perdóneme, quisiera que Ana Carolina tiene una petición que hacer a las estrellas que nos acompañan. Para Vicky Ana, que si me puedes cantar una canción para una persona especial. ¡Ay, mamá! Diga nombre, diga nombre. No, es para que se la juegue, se la juegue. Diga nombre a tu marítima. No, juegatela. Para tu mami. Está mirando el programa, esa persona sabe quién es. A mí no me gusta eso. ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? Ese gancho. ¿Cómo se llama? No, una especial para... ¿Una especial hoy? Es especial, pero hoy ya no está. Un complejo, un jamón y queso. ¿Cómo es para alguien especial? Perdón, perdón. ¿Para alguien especial de ella? Sí, pero están peleados o están bien. Exactamente, bien buena pregunta. Están bien. ¡Ay, qué lindo! La mía son, la mía son de... Vicky Ana le gusta eso. Vicky Ana le gusta matar a los hombres. Sí, sí, pero como están bien, ya lo voy a hacer. Lo voy a hacer un chinde. Dame caricias. ¡Ay, sí! Muy lentamente. Ella quiere la rata, eh. Dame caricias, muy lentamente, como al niño más triste. Despacito, mi amor, que las cosas deprisa pierden todo el sabor. Dame caricias. ¡Ay, mamá! ¡Venga, Carolina! ¡Llámala, Toby! Carolina, por lo menos las iniciales de él. ¡Ay, muchachos! Las iniciales. Carlos Suárez. Una orejita, Carolina, una orejita. ¡Buenas tardes! ¡Ay, hijo! Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿con quién hablamos? Con Fausto de aquí, de New Jersey. Plexi, de New Jersey. De New Jersey, adelante, Fausto. Va para allá, para el lugar 14. Saludos para todos los que se encuentran ahí. Gracias, hermano. Y a Vicky Ana que me di con la canción, te invito a compartir. ¡Ay, mi madre! Yo te invito a compartir. Fausto, en New Jersey. Ella la contó hace un ratito. Yo te invito a compartir. Ella la canta. El fuego que hay en mí, aquí en mi apartamento. Anthony Ríos. Ven, hazme ser. Ay, me encanta esta canción. Papi. Mañana al despertar, gracias y adiós. ¡Ay, mi madre! ¡Ah, pronto! Entonces era una... Sí, así mismo. Mira, coge la bomba. Le escribió a alguien y que podría que fuera. Anthony Ríos, papi, ¿qué ánimo? Anthony Ríos, hombre. ¡Má vagabundo! Anthony Ríos. ¡Ja, ja, ja! Mi hermano. ¡Hola! ¡Hola, Franky! ¡Hola! ¡Hola! Le habla Chago Estilo de aquí, de la ciudad de Nueva York, Brooklyn. Chag. Chago Estilo. Yo entendí, Cherry Estilo. ¡Ay, mi madre! Esa fue a mí de Chago. Chago Estilo. Chago Estilo. Chago, ah, Chago Estilo. Adelante, Chago. Chago Estilo, se ve bien bonita, porque está bien joven, Vickiana, ¿eh? ¡A una muchisita! ¡Viste, muñeco! Pregúntale a Alex, si está joven. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí! Se ve bien hermosa. ¡Ah, y Luis Segura! Que yo soy seguidor de Luis Segura. Yo quiero que me quede el añuñadito. ¿Cuál es? ¡El añuñadito! ¡Pena, el 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 añuñadito! Y dice... Vamos a hacerlo eso. No importa, es así, ¿eh? Y dice, muchachos... Denle romo al maestro, ¿eh? Me dicen en la maigadito. Atiéndamelo. ¿Cuál es? Me dicen en la maigadito. Ese vaso se ha secado seis veces. Dice... Me dice... Y dice... ¡Rombo, Rombo, 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 Rombo! ¡Rombo! ¡Bermúdez! ¡Aniversario! ¡Tú, el G! ¡Rimón de ese valle! Para llegar hasta aquí Caramba, yo se he sufrido Solo por seguirte aquí Aunque la vida me cueste Yo a ti te voy a llevar Aunque tus padres se opongan Conmigo te vas a ir Porque te quiero Yo te adoro Que yo te quiero Yo te adoro Porque te quiero, mami Yo te adoro Yo, 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 yo Que yo, yo te quiero Yo te adoro Que yo te quiero Yo te adoro Te amo, te amo Yo te adoro Te quiero, te adoro Yo te adoro ¡Venga! ¡Eso! ¡Dándole! ¡Dándole con una tabla a la competencia! ¡Ay, mi madre, Frankie, lo dije! ¡Qué duro, Tavo! ¡Atención! Continuamos con los distinguidos televidentes del Uno de la Televisión Hoy en el Rinconcito Bermúdez El Contacto, saludos ¿Y cuándo va Viquiana para Nueva York, Frankie? Acaba de llegar de mañana Viquiana, tienes que ir para El Aguilita Los viernes de El Aguilita tienes que ir a hablar con Alex Para ir para allá a dúo Llévame para allá Te voy a llevar para allá Voy a hacer un show con Viquiana y Jacqueline en El Aguilita Las dos amigas mías Sí soy yo Adelante, Frankie Sí, pero tú sabes Efectivo, no contablazo Pues sí, saludos Sí, yo pago con promoción, Viquiana Pero también yo doy algo Yo doy algo Saludos, buena Mira, Viquiana ¡Qué malo! A tu orden, saludos Saludos El añoñadito, por favor Que me complaca con la canción Luego de los desesperados Es la que dice en la menor Sí, qué bien ¿Cómo se llama mi amiga? ¿Cuál es su nombre? Ay, se fue la amiga Se fue, dice Solamente mi perrito Ay, mi madre No puede vivir Y toda la consecuencia Cae arriba el infeliz Y toda la consecuencia Cae arriba el infeliz Se olvidarán Se olvidarán Se olvidarán ¡Ay, Dios! ¡Están oyendo! ¡Están oyendo! ¡Otro vídeo! ¡Muevecita! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Ay, huevecita! ¡Una nuevecita! Y dice, Dios mío No nos desampares Que a ti te acalmas Que no dejes vivir Que no dejes vivir ¡Ay, que apague en este mundo! ¿Quién te dio para vivir? Y toda la consecuencia Cae arriba el infeliz ¡Ay, licenciado! Toda la consecuencia Cae arriba el infeliz ¡Ay, licenciado! ¡No! ¡Ay, dice! ¡Una nuevecita! ¡Están oyendo! ¡Están oyendo! ¡Otro vídeo! ¡Nuevo! 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 Bueno, seguimos Poder de las doce Buenas tardes Hello, buenas tardes Sí, ¿con quién hablamos? Habla con el señor Juan Pablo Duarte De Pasey, New Jersey Juan Pablo Duarte De Pasey, New Jersey De Pasey, New Jersey Yo quiero felicitar A esos dos troncos De artista De acuerdo contigo Y quiero Y quiero felicitar También a Bebeto A Frankie Aria Que es de mi pueblo Morao Muchas gracias A tu orden siempre Y quiero decirle A Luis Segura Y a Viquiana Que sigan Para adelante Que son dos corazones De oro Que tenemos En nuestra República Dominicana Su petición hermano Gracias Yo cualquiera Que me canten Está bien Porque toditas son buenas Viquiana va a cantar Insensible Gracias hermano Insensible Dígale que me cante Lo que ella quiera Que me va a alegrer Búscalo Roca Ay que lindo Gracias Es una pedrada de Viquiana Terrible Insensible Ahí mi madre Ese tema Y rata de dos patas Al que le cantan eso Tiene que irse Yo creo que Carolina Quería rata de dos patas Ahorita Carolina No, no, no Y estaba dibujando No, no, no Dale Roca Carolina está en amor Oye que Pablo Viquiana Ya no quiero esconderme De ti para ocultar Mis sentimientos Ya no quiero llorar A escondidas Callando el amor Que por él Yo siento Ahora es tiempo De que te enteres Las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingir El amor que en verdad Ya no siento Tantas veces lloré De sentirme tan débil Tan solo Viví un tormento Ya no persiste Fuego a la hoguera Ahora sufriría Tus caricias Yo soy insensible A ti Se he engañado Muchas veces He buscado Sus besos ardientes En la intimidad He mentido Tantas veces Que ya no puedo Seguir ocultando La verdad Vivo un amor Prohibido Que roba Mis latidos Pero callarlo Ya no puedo Porque contigo Estoy en serio Y él me pone a mí Soy insensible a mí Ay déjalo ahí Viquiana Ya hombre No lo maltraten más Ya hombre Adelante Paloma Seguimos en un rinconcito Super especial Encienda Paloma Encienda Beba rombo Paloma también Pero en eso estamos cerrando Como ese show también Paloma está tomando Claro que sí Bermúdez En el rinconcito Bermúdez Y seguimos en contacto Con nuestro público Señores Aquí el maestro Luis Segura y Viquiana Adelante Saludos Hola buenas tardes ¿Cómo están? ¿Y con quién hablamos? Con Rafa y Flores Desde Heldon, New Jersey Arriba con ustedes Ay mi madre Adelante Te escuchamos ¿Qué quieres escuchar hoy? Tenemos aquí Luis Segura y Viquiana De esa maceta Que están ahí Los dos son dos trocos Como dijo el compañero Raquel Pero Todo lo que ellos canten Son buenos ¿Alguna petición especial? Al maestro Luis Segura Que tire el yaguazo O el tablazo Más fuerte que él tenga El sacalágrima más duro Que estamos bebiendo Aquí también ¿Están bebiendo Bermúdez En Nueva York? Sí Ay mi madre ¿Están bebiendo Bermúdez? Así mismo Gracias por tu llamada Gracias Ay si ¿Toby? ¿Tú estás bebiendo Toby? No, no, no Agua cristal Diga que sí Hombre Sea comercial Sí, sí Bárbaro No, no, no Sí Sí Bárbaro Ayanta que sea Hombre Bárbarazo Él tiene refuerzo Él tiene refuerzo Es verdad Franky lo ayuda Franky ha cambiado Salud Es que yo no me bebo Franky se lo Se va Oye una cosa Franky Un llamado Ángel Dubergé De Bermúdez y compañía Y a Pedro Bermúdez El hijo de Don Carlos Bermúdez Doña de la compañía Hay que apoyar una gira De Luis Segura Y Viquiana Ya lo sabe Lo digo yo Pero aguarda Porque a veces Tú te desproporcionas Si es el hijo del dueño Dile Don